instala el apellido, pero lo instala mal, porque no es escarpín, es escarpín, es como un consumo irónico lo que es fuerte es la pistola, yo comparto, me parece un... está bien bueno charlarlo con él, no me gustó a mí no, a mí tampoco, pero bueno, hay una persona que se llama Mario Delgado, que es un... porque además sacarle la pistola, es decir, menos violencia, más escarpines ¿por qué querés más? ¿para qué? menos muerte, más escarpines de vida no tendría el impacto que tiene una pistola si vos decís, se cambia bebés por balas, y yo no sé cuál gana había una campaña en México en 2018 ¿qué? está pensando como publicista claro, en 2018 yo no quiero ni balas ni bebés escuchá, en 2018 vos sigas un pibe progresista cuando llegaste acá, Guille bueno, pero escarpín hace relación a los bebés, y hoy nadie quiere tener bebés ¿cómo nadie quiere tener bebés? ¿qué estás diciendo? para vos debería ganar mi ley no, 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 porque ahí en ese caso lo podemos vender creo que te conviene pasar a la otra sí, voy a pasar a la otra, pero antes quería decir que hubo un candidato llamado Mario Delgado, de México que le hizo abrazos no balazos, por ahí viene el... bueno, ahora estamos, este es el chino navarro chino navarro que lo vieron en la calle, primero sacaron una foto, y después se convierte como Spiderman o como Spiderman, que se mete en un pasadizo y se pone el traje bueno, se convierte en el cochino navarro, porque lo encontraron haciendo pis ¡no! algo que puede hacer un hombre en las apuradas bueno, algo fuerte que está mirando la... claro, lo llamativo es que en la pared dice Cristina Cristina, quiero que ganes el 2020, quiero que ganes de vuelta en este 2023 y él justo orinando en esa pared en ese lugar a todos nos pasó a todos nos han pasado ustedes van a saber que cuando pase, cuando vaya creciendo en edad el pis las necesidades miccionarias son mayores no, pero eso te pasa a cualquier edad cuesta horrores ¿aguantar? no, hacerlo en lugares públicos un montón no, si, obvio, pero si no aguantar ya está me cuesta muchísimo si no aguantar ya está y la última, seguimos con campaña, seguimos con políticos porque Martín Tetás ya una vez había profanado la historia de Rocky ¿se acuerdan cuando él aparecía corriendo por Palermo? y ahora hace una campaña con seguridad pintó todo como un bulevar de rojo acumulando la sangre y poniéndose ya en el lado de la mano dura ¿es necesario? ¿a qué costo? chorros mano dura y lo llamativo es él caminando sobre un charco de sangre haciendo una demostración para mí demagógica y horrible de la situación que se vive en el país es la alfombra roja de Roger King sí, ahí va algunos decían que parecía un tampón no, son montones son chistes de redes, no son míos son chistes de redes no hace falta repetir dice cuando se rompe la gama Juana y queda el corcho también ese es muy bueno ese es buenísimo lo elegí para el final para que lo ríamos todos con Martín Tetás que no solamente hizo lo de Rocky que no se lo voy a perdonar nunca jamás en la anterior sino que ahora hace esta muestra de no sé de un mini mano dura podríamos decirlo creo que Connie va a coincidir entre lo de Scarpini y Tetás habría que decir que Omar hizo escuela en el tipo de campaña un millonario fue el primero pero los agentes de publicitarios de estos candidatos ¿qué les pasa? yo quería decir algo igual hicieron un curso online estamos viviendo la era del post-coucheo y del post-marketing la gente se cansó del marketing del cocheo y necesitan ver mayor naturalidad en la dirigencia y a mí me parece dicen que es uno de los factores del crecimiento de mi ley que se presenta tal como es bueno, Macri no lo hizo con Durán Barba Durán Barba no, más o menos hizo una campaña muy cocheada el tema del cocheo y todo eso pero yo digo loco me parece que hay que aflojar con los cocheos y los marketing porque se convierten en cosas absolutamente artificiales se van de malo sí y las consignas las consignas que van tirando pero bueno veremos una campaña que creo que va a ir en torno a la seguridad por ahora más irónico menos irónico pero creo que va a ir por ahí las promesas de campaña para este 2023 podría no ser cierto ha pasado